Escucha, I love you Ponga atención, porque puedes estar en la misma situación Tú me maté, hasta que un día lo descubrió Y ella se marchó Tan cero, tan cero, la he creado por mí Y ahora si me hizo tu madre que vuelva a sufrir Me canten el corazón, si ella no está aquí Tan solo me queda decirle adiós Se ha ido la historia de nuestro amor Se ha ido la historia de ella también Oh, this is good El amor Lo que había entre ella y yo Era pasión, lo que creábamos cuando hacemos el amor Tan cero, tan cero, la he creado por mí Y ahora si me hicieron tu madre que vuelva a sufrir Me canten el corazón, si ella no está aquí Tan solo me queda decirle adiós Se ha ido la historia de nuestro amor Se ha ido la historia de ella también Se ha ido la historia de nuestro amor Se ha ido la historia de ella también Se ha ido la historia de cualquier lado Gracias por ver el video.